Mierda Oh Oh Esta si es grande hermano Ven, 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 ven ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, oh, oh ¿Qué es eso? 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 Está más apretado en el alto desde aquí la otra vez No No, esa es la sierra que botó recién, es un guisito ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!